Alexa Bliss regresa a WWE para unirse al equipo de Douglas Roddy, aquí andamos y haremos la posible vuelta de las diosas, así que te invito a que atacaste al final y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Y se viene el camino a Bad Blood, definitivamente hemos visto a una Alexa Bliss ya muy enfocada, conectada a los cuadriláteros. Al parecer ya podría ingestir planes creativos futuros para esta excampeona mundial femenina, Alexa Bliss que ha estado docente prácticamente más de un año y medio, creo yo de que hay mucha concientización de que tiene que estar de vuelta en WWE. Sobre todo porque a falta de retadoras para Liv Morgan, creo yo de que Alexa Bliss podría encajar perfectamente en el equipo de UCLA Howdy de YXX, sobre todo porque tenemos a Nicky Cross que está apoyando hoy por hoy a UCLA Howdy, hablamos de Budalas. Pero recuerdo mucho que antes de que Alexa Bliss saliera de las pantallas de WWE, recuerdo mucho de que se estaba involucrando demasiado con Bray Wyatt y UCLA Howdy. Es más, recuerdo mucho que cuando en un momento UCLA Howdy y Alexa Bliss tuvieron un careo picante, creo que ya muchos se olvidaron de eso ya, hubo un careo emocionante, eso pasó en Raw si más no me equivoco. Y la verdad es que la mirada estuvo tan fija y bueno, de ahí no supimos más de esta posible alianza. Ahora, la última vez que tuvimos a Alexa a la visión de WWE fue el año pasado en el Royal Rumble cuando se enfrentaba a Bianca Belair por el campeonato femenino de Raw. Esa noche ganó Bianca Belair. Pero recuerdo mucho de que ya el performance que tenía Alexa había bajado bastante. Ahí nomás nos enteramos de que Alexa se embarazó, fue mamá, lo cual nos alegramos muchísimo por ella en el lado personal. Pero en los coadiláteros, en son de los fans, ya la reclaman bastante. Honestamente, a mí me gustaría que regrese la versión diosa que hemos conocido. O sea, ya hace muchos años, cuando hacía lo que quería, era peleonera, era rebelde, era muy independiente, autosuficiente. Y esa es la mejor Alexa Luis que hemos visto hasta ahorita. Otra versión que también fue buena fue cuando estuvo aliada con Ray Wyatt, pero la verdad es que más eran historias. Yo prefiero ver a ella luchando, que es lo que mejor se ha ganado el cariño de todo el mundo. Por algo le dijeron la diosa, no tanto por su belleza, sino porque revalidaba su belleza juntamente con su performance en el ring. Así que vamos a ver qué va a pasar en el futuro con Alexa Luis. Yo creo que a partir ya de este mes de septiembre, inicia la temporada camino a Bad Blood, el show que va a ser en octubre. Y después se viene sobre series y ya luego viene todo camino a Wrestlemania 41. ¿Tú qué piensas? ¿Será que regresará pronto Alexa Luis o cuándo querés que regrese? Deja tus comentarios y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Deja tus comentarios y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.